Hola que tal, en este video les voy a mostrar la manera como vamos a crear una estación de radio y vamos a transmitir música a nuestra Xavi a través de nuestra computadora. El primer paso que vamos a hacer es que vamos a crear una estación, en este caso una de las páginas que nos ofrece estaciones gratis es Listen to My Radio, pueden ver aquí la dirección y aquí en donde dice Radio Streaming vamos a crear una cuenta dándole clic y aquí nos van a ir apareciendo varias páginas que nos van a ir pidiendo datos y cuando finalmente tengamos lista la página nos va a aparecer nuestra estación de radio de esta manera. ya ustedes podrán ir viendo las diferentes detalles, las diferentes configuraciones pero en realidad no hay que moverle mucho, para encender la radio es aquí donde dice Turn On de radio aquí encender y apagar, le vamos a dar encender y le voy a dar clic para refrescar para poder ver que ya está encendida aquí ya me aparece la radio encendida ahora donde voy a encontrar yo las ligas, las direcciones que voy a pasar yo a mis amigos o en este caso la dirección que voy a pegar yo para poder escuchar la música en la Xavi voy a escoger la primera, cualquiera de ellas funciona, le voy a dar copiar y voy a ir ahora a mi Xavi, aquí en la Xavi doy a crear en el mismo lugar donde habíamos puesto nosotros un rótulo para escuchar una estación de radio cualquiera, vamos a hacer el mismo paso en este caso va a ser nuestra estación, vamos a crear el rótulo ya lo tenemos creado, le vamos a dar el script apéndice bronzer web como ven nos aparece la dirección de utterverse y aquí es donde vamos a pegar la dirección de nuestro radio, ya empieza a cargar la página en donde vamos a estar tocando la música lo vamos a guardar y ahora vamos a ver en este caso yo tengo el programa el virtual DJ no conozco el SAM pero me imagino que deben ser más o menos viendo el mismo tipo de configuraciones lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí en donde dice record nos vamos a ir en donde dice transmitir vamos a entrar en configuración y vamos a ver que en esta ventana esta parte la vamos a dejar así en blanco y vamos a copiar lo mismo aquí en MPG aquí no vamos a mover nada aquí en Viltrate es la velocidad dependiendo mucho de la del internet que nosotros tenemos para la diferencia que hay entre la música que yo pongo y la música que se va a escuchar en la sala y es importante que veamos que tipo de conexión de velocidad tenemos en internet en este caso lo tengo ahí en 96 y nos vamos a ir a darle a marcar este punto de transmitir desde un servidor de radio como ven aquí yo ya tengo anotada el servidor y el puerto de mi estación de radio en donde lo van a encontrar ustedes en la misma página de su estación de radio aquí viene la dirección del servidor y aquí viene el puerto eso mismo lo van a pegar ustedes aquí el servidor y el puerto aquí van a poner el nombre con el que crearon su estación de radio de la misma manera como lo hicieron y el password ya cuando lo tengamos listo le doy ok como ya tengo mi estación de radio encendida voy a darle comenzar a grabar y como ven aquí ya se conectó a mi estación de radio y ya puedo yo empezar a poner música crear esta música ya se está empezando a escuchar ya se está escuchando en nuestra Xavi porque ya hemos creado ya tenemos el apéndice bronzer wave una cosa que les sugiero que yo hago es que aquí en el volumen en el mezclador como ven aquí tengo yo para que no se me duplique el sonido si escuchan que se está duplicando aquí lo que es de la Azteca lo cierro y así nada más estoy escuchando yo la música que tengo también es bueno tenerlo de repente encendido para comparar la diferencia entre lo que estoy transmitiendo y como está llevando la sal esto sería todo espero que les haya gustado el video cualquier duda por favor ahí en los comentarios en el blog en la parte de abajo con todo gusto les ayudo y hasta la próxima espero les haya gustado bye y hasta la próxima